...de Andrés Trasnillo, poeta, ensayista, novelista y colaborador en diversas publicaciones y revistas. Sus obras han sido traducidas en numerosas lenguas. Uno de sus primeros trabajos en poesía fue Junto al Agua, del año 1980, y a este le siguieron las tradiciones La vida fácil o el mismo libro. Entre las novelas podemos señalar La simpática, Buque Fantasma, La malandanza, Día de Noche, Los amigos del cine imperfecto o Al morirlo, José. Andrés Trasnillo ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su trabajo, como el premio Nadal de Novena del año 2003 por la obra Los amigos del cine imperfecto, el premio nacional de periodismo Miguel de Líbez, y ha hecho el premio de la Fundación Manuel de Lara por la novela Al morir Don Quijote. Como saben, dentro de este programa el escritor invitado ha elegido una obra de la colección del museo. En esta ocasión Andrés Trasnillo ha elegido la peinadora del artista José Gutiérrez Solana. Nos comentará motivo que le ha impulsado a elegir dicha obra. Ahora, recordarles que dentro del programa Letras para el arte, el 25 de marzo, estará con nosotros Felipe Benítez Reyes, en mayo Vicente Verdú, Fernando Delgado en octubre y Manuel Rivas en noviembre. Sin más, les dejo con Andrés Tapiello y a Esqueretor Chagatín. Gracias. Gracias, Elena. Gracias a ustedes por haber venido en esta tarde tan desapacible y tan grata, por otro lado, porque es para hablar de algo que me gusta más que nada, que es hablar de Solana. Cuando me pidieron que eligiera un cuadro del museo, bueno, ni lo dudé, por varias razones. Primero, porque quizás las personas que estén aquí o algunas de las que están saben mis opiniones sobre el arte contemporáneo y sobre toda esta cosa que, en fin, esta especie de parque temático en la que nos están metiendo desde hace casi 100 años, como llamaba Ramón Gaya, con mucha gracia, todos estos sustos baratos. Y, por tanto, no me costó nada, por un lado, elegir a esta pequeña obra, que es una pequeña obra que realmente creo yo que un museo como este y una ciudad como Vitoria merecería tener de Solana algo más significativo. No digo que no sea significativo esta acuarela, que es una acuarela bellísima, por otro lado. Pero, teniendo en cuenta que Solana todavía es asequible dentro de lo que cabe y circulan de él todavía, por fortuna, cuadros en el mercado, pues seguramente que quizás si esta conversación o esta pequeña conferencia sirve para animar a los responsables a comprar en algún día y que puedan ustedes ver un Solana de verdad, no digo que este no lo sea, pero un Solana, digamos, de cierto empaque, pues me alegraría muchísimo. De modo que voy a hablar de algo que muchas veces me he preguntado, muchas veces me preguntan que cómo es que me gusta tanto Solana. La última exposición que se hizo de Solana en España, la última importante, se hizo en el Reina Sofía hace unos años. Yo era el comisario junto a María José Salazar. Era una exposición que reunía por primera vez cuadros que no se habían visto nunca. Seguramente, Juan Manuel Bonet, que entonces dirigía el Reina Sofía, me encomendó el comisariado de la exposición porque sabía no solo mi devoción por él, sino porque he sido editor de José Gutiérrez Solana de toda su obra, excepto dos pequeños relatos que se han quedado fuera, que también me hubiera gustado editarlos. Solana es un escritor al que no se le ha echado ninguna cuenta, pero no se le ha echado ninguna cuenta por el tipo de escritor que es. Luego hablaré de él. Publicado de La España Negra, las dos series de las escenas y costumbres y el Madrid callejero. Y ahora, recientemente, dos libros inéditos que daban de Solana, que es la continuación, por decirlo de alguna manera, de La España Negra, que se ha vuelto a llamar La España Negra 2, y un libro maravilloso sobre París que escribió Solana cuando pasó la guerra civil en París. Bueno, los libros son tan importantes que curiosamente no han tenido ni una sola reseña, se han publicado hace un año, no han tenido ni una sola reseña en la prensa española. Estos dos libros fueron un hallazgo de tal magnitud que en cualquier otro país, pongo por caso en Francia, si se hubiera producido hubieran sido noticia, en primera página de los periódicos. Como digo, aquí se ha publicado, los he editado yo, los he prologado, pero se conoce que los tiempos, estos sustos baratos a los que nos referíamos, están para otras cosas, no para esto. Pero no importa, porque realmente, mientras exista un pintor como Solana, sabemos que algo de lo mejor español está, y cuando digo lo mejor español no es desde un punto de vista nacionalista, ni muchísimo menos, sino porque hay algo específicamente español, que bueno, como hay algo específicamente italiano o algo específicamente francés, que reconocemos, hablando de lo italiano, pues cuando decimos que hay algo específicamente en Paladio, pues hay algo específicamente paladiano-italiano, y cuando decimos que hay algo específicamente francés, podemos decir que ese algo específicamente francés puede estar en Baudelaire, o puede estar en Estándar. Bueno, pues lo específicamente español, lo que sea, desde luego está de sobra representado en eso que, por citar una vez más a Ramón Gaya, llamaba el milagro español. El milagro español son muy pocos los que forman parte de él, San Juan, Cervantes, Becker, Rosales, Solana. He leído, sobre Solana se ha escrito mucho, es decir, no es un pintor que yo les venga a descubrir a nadie, pero es un pintor en cierto modo secreto, primero porque su enfrentamiento a la modernidad, es decir, le tocó el peor momento como pintor, que es el momento de la eclosión de las vanguardias. Precisamente él era amigo del más vanguardista de los escritores españoles, que es Ramón Gómez de la Serna, la que le encarga, como saben, el retrato de la tertulia de Pombo, que es el cuadro emblemático de la fundación de los sismos, de la vanguardia española. Sin embargo, él está al margen de la vanguardia, y no solamente está al margen, sino que es beligerante con la vanguardia, como había sido beligerante contra el arte decimonónico. Ha sido un pintor en general para pintores y sobre todo para escritores, no solamente porque es muy literario, sino porque conecta inmediatamente con una cierta sensibilidad narrativa propia de la escritura, de la poesía y de la novela y de los relatos. Es probablemente el escritor más literario con que contaba España. Había otro también muy literario que concitó muchísimo entusiasmo en su tiempo, que era Julio Romero de Torres, un pintor en absoluto desdeñable, que se fue estropeando o amanerando con el tiempo, pero cuyos comienzos eran, hace poco hemos estado viendo en Madrid, una exposición que se titulaba El 900, donde figuraba un cuadro, por supuesto de Solana, pero figuraba un cuadro extraordinario de Julio Romero de Torres, que no era ese amaneramiento que hizo luego con el simbolismo cordobés, de esas mujeres de color aceituna, con los pechos desnudos y llevando naranjas, sino que había algo en un principio de él muy genuino y un gran pintor. Luego, como digo, se amaneró, cosa que no le ocurrió nunca a Solana. Bien, he leído, por tanto, como pintor literario que es, él ha hecho muchísimos amigos entre los escritores, y los escritores le han pagado con ello con muchísimos artículos. Entre ellos, el propio Gómez de la Serna escribió una biografía sobre Solana, muy divertida, donde cuenta, como siempre pasa en Ramón Gómez de la Serna, donde casi todo lo que cuenta es mentira, pero da igual porque abunda en la leyenda. La primera biografía más o menos importante de Solana la escribió un gran amigo suyo, Sánchez Camargo, que escribía luego un libro que se llama La muerte en la pintura española, y que tiene la ventaja de que es la primera biografía donde se cuentan cosas que no se contaban en ninguna otra parte, pero tiene el inconveniente de que es un poco la biografía oficial, es decir, es aquello que los Solana cuentan a un amigo y que, por tanto, no digo que sea una biografía blanca, pero es una biografía un tanto desnutrida, si se puede decir de alguien como Solana que si algo es todo menos desnutrido, porque todo lo que hay alrededor suyo hay una especie de cosa oleosa o de sustancia grasa que no le hace precisamente desnutrido. Pero la biografía, la lástima es que cuando se pudo hacer una biografía ya sobre Solana, Solana desapareció relativamente pronto, en el año 44, con muy pocos años, es decir, mayor para la época, pero apenas no llevaba ni mucho menos a los 70, tenía 60 y muy pocos, y, bueno, realmente quizás hubiera sido necesario otra biografía sobre él, biografía que no sea escrito. Zela, cuando le promovieron a la academia, escribió las que para mí son las páginas más bonitas, no sobre Solana, porque las páginas más bonitas sobre Solana o las más verdaderas se las voy a leer dentro de unos minutos, son dos, son pocas, pero Zela es verdad que en un momento determinado se fija en el Solana, en el Solana escritor, y dice de él cosas con un sentimiento que, desde mi punto de vista, el resto de la obra de Zela no tuvo nunca. Y quizás hay que pensar en ello porque el espíritu de Solana, el porte de Solana, es enormemente contagioso. Es una persona que cuando te acercas a su pintura te das cuenta de que te hace un poco mejor de lo que es. Y por eso yo lo he valorado tanto, solamente desde mi punto de vista me ha pasado con autores españoles con media docena, pues pasa con Cervantes, como decía antes, pasa con Gardós, fundamentalmente, pasa en cierto modo con Baroja, pasa con Azorín, por supuesto con Machado, con Juan Ramón o con Unamuno, pero con muy pocos más. Es decir, que tienen la virtud de que su contacto o su roce acaban transformándonos, acaban haciéndonos creer que somos mejores de lo que somos. Cuando hicimos esta exposición, que es del año, hace mucho, del año 2004, es decir, hace cinco años, Ramón Gaya vivía todavía y le pregunté si tenía algo, porque Ramón Gaya era un pintor que hizo a lo largo de su vida muchísimos homenajes a pintores y me constaba que Solana le gustaba mucho, sobre todo porque había hecho un homenaje al lechuga, al torero lechuga, que es un gran cuadro de Solana. Solana, luego hablaremos de él. Solana es un hombre con muchísimos arredros para pintar, porque se mete siempre en cuadros muy complicados, de tema, es un hombre enormemente valiente, no es un hombre que se escaquee, por decirlo de alguna manera, castiza. Y Ramón Gaya, yo sabía que admiraba muchísimo esa valentía, esa especie de torpeza. Y me dijo que sí, que él tenía de antiguo un texto sobre Solana. Diré que hay un paralelismo entre Ramón Gaya y el propio Solana, y es que los dos son pintores y los dos son escritores. No son pintores que escriban, son escritores que, aunque no hubieran escrito nada, aunque Solana no hubiera pintado ni un solo cuadro, solo por sus libros, habría sido uno de los grandes escritores del 900 español. Lo mismo que podríamos decir, cuando a mí me toca hablar de Fortunata y Jacinta, respecto a Cervantes, siempre digo esta novela, no es mejor que el Quijote, pero no es peor que el Quijote. Seguramente no es superior, pero desde luego inferior no es. Bueno, pues de Solana podríamos decir exactamente lo mismo. No es inferior, perdón, no es superior ni a Unamuno, ni a Baroja, ni a Zorín, escribiendo sobre España, sobre los pueblos de España, pero no es inferior a ninguno de ellos. A mí me gustaría que alguien me pudiera decir qué libro del 900 es superior, igual puede haber algunos, pero qué libro del 900 de estos autores es superior a la España negra. Y probablemente no encontráramos ninguno. De la misma manera que me gustaría, cuando se habla de los novelistas del 98, eso se deja de lado a Unamuno. Y yo vuelvo a insistir con esta especie de comparaciones que me parecen como mínimo bastante pedagógicas. ¿Qué novela mejor que La tía Tula o que Niebla hay en los escritores del 98? ¿Podrá haber mejores novelas? Pues no, iguales posiblemente, pero mejores que Niebla no conozco ninguna. Podríamos decir, bueno, pues es que el ciclo Valle Inclanesco es un gran ciclo, los ciclos, las trilogías de Baroja lo son, las novelas de Azorín, que a mí me gustan mucho, son unas grandes novelas, pero yo nunca diría que Niebla es inferior a ninguna de ellas. Bueno, pues en esta especie de reestructuración de la historia, de nuestra historia reciente de arte y literaria, puesto que estamos hablando de un pintor como Solana que es pintor y que es escritor, quiero leerles estas dos páginas porque las he traído porque tengo el convencimiento de que aunque no sacaran en limpio nada de esta charla mía, seguro que estas palabras justifican que ustedes hayan podido venir hasta aquí. Son dos páginas solamente. Y como digo, yo no conozco de nadie absolutamente, y ya digo que de Solana han escrito los mejores, todos, Baroja, Juan Ramón, Unamuno, Maestu, Foxá, en fin, buenos y malos todo el mundo, Diezcanedo, Corpus Varga, hay un elenco enorme de escritores, todo el mundo opinó sobre Solana, bueno, de toda la literatura solanesca o sobre Solana. Esto es lo que para mí expresa exactamente Solana. Y luego pasaré a hablar del cuadro. La mayor desdicha de Solana es haber llegado a la pintura española completamente a destiempo. Su aparición resulta mitad y mitad, un brote tardío y una temprana resurrección. Pero es, desde luego, un milagro, en bruto, si se quiere, pero valioso, que no se ha comprendido todavía. Ramón Gómez de la Serna, en su mezquindad de gran artista, solo vio en Solana lo que éste tiene de material aprovechable, de material ramoniano, de fisonomía profunda, ya que en Ramón solo se comprende el carácter y no el sentido de las cosas. Es decir, que no llega nunca a encontrar significaciones. El caso de Solana es milagroso porque estando sentado y casi inmóvil en medio de su brutalidad, baja hasta él la voz grande, la voz recia de la pintura española. Una voz que había quedado cortada, interrumpida por la tisis del presente. La pintura de Solana está llena de desaliño, de insensatez, de bajonazos, es decir, de mala factura, pero nos hace sentir que estamos de nuevo en el toreo, que de nuevo se torea, que hemos vuelto a la plaza, al redil español. Solana vuelve a tomar la pintura por los cuernos y nos vuelve espectadores de su valentía, de su arrojo, de su locura. Todo este espectáculo desgarbado de pueblo, de mezcla de generosidad y miseria, disgusta a muchos, pero claro, son siempre esos muchos que no comprenden, no a Solana, ya que eso quizá no tendría gravedad, sino que no comprenden nada de la vida, de lo vivo, de lo real vivo y que son como una clase extraordinaria de mentirosos, de envidiosos profundos, no envidiosos de otras personas, sino de la vida real misma y por eso intentan retocar la realidad, encontrarle defectos, pero la realidad viva no tiene defectos, no puede tener defectos porque ella no es obra, no es una obra puesta a juicio. Lo que puede juzgarse es todo aquello que ha sido hecho, pero no lo que ha sido nacido. De ahí que la crítica de arte sea un absurdo y un imposible, porque el arte, como se sabe, no pertenece a la especie de las cosas hechas, sino nacidas. Todo puede juzgarse, incluso la naturaleza, lo que hace la naturaleza, pero no lo que la naturaleza es. Solana desagrada no solo al público, sino a entendidos, porque era siempre ese espectáculo burdo, desarrapado, torpe, sin comprenderse que todo eso es él mismo, su ser mismo, su naturaleza misma, sobre la que no tenemos derecho alguno y no su calidad. Su calidad, sobre la que sí tenemos derechos, es milagrosa, porque se levanta airosamente de un centro que parecía inservible, de desperdicios, de basura. Solana es como una novela de Galdós de la que se han perdido o traspapelado páginas y nada concuerda ya, en donde los hechos no coinciden, no coinciden, pero existen. Pues yo creo que ya tendría que terminar esto, nos vamos, porque ya está todo resumido. Está resumido lo problemático de Solana con la historia de la historiografía del arte, que le ha desagradado siempre el modo en que ha pintado un poco a la diabla, me recuerda mucho en cierto modo Solana a otro pintor que estaba también loco como él. Ustedes saben que Solana estaba loco como una cabra realmente, una locura un tanto pacífica pero un tanto excesiva. Es un hombre que se cuentan de él, Sánchez Camargo lo cuenta, es un hombre que lleva los arenques en el bolsillo envueltos en un papel, que tiene a su madre desgraciadamente demenciada dos o tres años atada con una cadena dentro de la casa, que cuenta en su familia porque sus padres eran primos hermanos y a su vez eran hijos también de primos, había una especie de generación genética en la familia, es decir, Solana era un hombre como un inclinación a la locura, no hay más que ver sus inclinaciones morbosas en los temas que pinta, pudrideros, osarios, penidentes, la escoria, como dice Ramón, con la basura realmente. Bueno, pero hay algo en la locura que le une, pero no por loco, sino por una especie de exceso, a otro pintor que me le recuerda que es igualmente torpe, que es Van Gogh. Van Gogh es un pintor que, como saben, se inicia muy tarde en la pintura, de una manera autodidacta, con 27 años, y cuando se suicida, tiene 37 años, ha pintado 10 años y en 10 años ha pintado 1.100 cuadros, ha pintado muchos más dibujos, ha hecho grabados y todo esto compartiendo o haciendo el tiempo compatible con los manicomios, con los viajes, con las peleas, por lo tanto, es una naturaleza desorbitada. Solana también lo es, en cierto modo, porque Solana no tenemos presente la cantidad de obra que escribió, la cantidad de obra que pintó, la cantidad de vida que vivió, porque sus personajes, sus novelas o sus relatos, sus libros de viaje y sus pinturas nacen todos de modelos del natural, que hay que ir a ver, que hay que elegir y que además él vive. Los que estamos acostumbrados a ver la pintura de Solana, lo primero que nos llama la atención es esa especie en efecto de torpeza técnica. Curiosamente, él, a quien se quería parecer, era un pintor que hoy encontramos absolutamente aburrido y académico, que era Eduardo Chicharro, que es un pintor que en aquel momento era un pintor académico, que era el que triunfaba, y luego otro pintor que a él le hubiera gustado, que es un pintor más lujoso desde el punto de vista pictórico, que era Zuluaga, y cuando ahora, en la actualidad, vemos exposiciones donde hay cuadros de Chicharro y cuadros de Zuluaga al lado de los cuadros de Solana, esto, como vulgarmente se dice, el cuadro de Solana se lo merienda, realmente, no se sabe muy bien por qué, no se sabe de dónde sale esa fuerza, quizás del sentimiento y de la autenticidad. Bueno, los cuadros de Solana, esos grandes cuadros, sorprenden porque cuando Ramón Gaya decía que en él volvemos a tropezarnos con el toreo, quiere decir que nos tropezamos con un arte de verdad, donde no hay engaño, donde Solana se la juega, realmente, se la juega, y además, no solamente porque los temas sean temas imposibles, que sólo puede sacar adelante alguien como Solana, es decir, Solana no es un pintor amable, incluso cuando hace bodegones, son bodegones un tanto monstruosistas, los bodegones esos que él pinta con esos besugos que dan un miedo terrible, porque tienen una cara humana, realmente, y además, están podridos, porque huelen, o sea, te acercas al cuadro de Solana y ese cuadro, a mí me contaba la viuda de Baldor que le regalaba, está en uno de los cuadros, le regalaban por su cumpleaños el día de San José unos pasteles que le gustaban mucho, hechos con clara de huevo dura que tienen así muchos adornos, están en uno de ellos, yo creo que en la tertulia o en la merienda del obispo, está uno de esos, son así, con unas tartas de muchos, bueno, se lo regalaban el día de San José y cuando iban a verle por San José del año siguiente, todavía seguía el pastel ahí, porque él estaba pintando ese pastel del año anterior y cambiaba pastel de año en año, pero ya tenía los gusanos, es decir, él no es que cultivara gusanos para meterlos luego en sus cuadros de pudrideros, es que los gusanos se criaban solos en su casa a los que no daba ninguna importancia, porque en eso Solana siempre demostró tener un alma muy franciscana, en vez de ser gorriones, pues eran gusanitos de estos que le salían por todas las partes al exterior. Yo tengo en mi casa el dibujo famoso del Florencio Cornejo, de la calavera con el gusano que sale por él, que dice hoy a mí, mañana a ti y que es espeluznante, mirarlo, solo se puede tener ese dibujo en un pasillo para verlo de largo porque realmente da miedo. Bueno, pues Solana cuando se plantea este tipo de cuadros, pero no solamente los cuadros más tenebrosos, por ejemplo, el triunfo de la danza de la muerte o los osarios, sino cuando plantea cuadros que son bellísimos, los cuadros de las corridas, de las capeas que va por los pueblos, son cuadros de una enorme aparatosidad, son cuadros muy aparatosos, donde hay millones de escenas a él, los cuadros le gustan que sucedan cosas y sucedan cosas sin ninguna retórica. Le pasa también a la escritura. Este, esta especie de manera de proceder sin retórica, sin prácticamente gramática, a los que son académicos les produce una enorme nerviosidad, porque les parece que no saben qué hacer con ellos, no saben qué hacer con la sinceridad, ni saben qué hacer con el sentimiento de Solana. Incluso una persona como Ramón de la Serna, que estaba muy cerca de él, que lo tuvo años a su lado en la tertulia con su hermano cantándole óperas, ni siquiera Ramón se lo toma en serio cuando a la hora de hablar del escritor Solana, bueno, quizás porque lo encuentra muy naif y lo encuentra muy ingenuo y cuenta esas cosas que no es verdad o que es verdad a medias, de que los regentes de imprenta y los tipógrafos pagaban un plus por las cuartillas de Solana para ponerlas, digamos, en buena gramática porque son disparates, es verdad, yo he visto miles de papeles de Solana y, bueno, hay muchas faltas de ortografía y muchos barbarismos, pero yo creo que eso era una coquetería de Solana porque Solana tonto no era, era cultísimo, solo que pasa que él sabía que en algún momento un filólogo se iba a escandalizar viendo que escribía, por ejemplo, en vez de Víctor Hugo, cuando habla, pone Víctor Hugo, todo junto, sin H y entonces seguramente se reía cuando escribía eso porque, como digo, Solana tonto no era, es decir, Solana es un hombre muy listo, muy penetrante, luego les voy a leer un fragmento que yo encuentro que, un fragmento de uno de sus libros de la España negra me parece que es que, bueno, en la literatura española desde los tiempos de Lazarillo no es posible encontrar un fragmento de esa suavidad, de esa humanidad. El cuadro que tenemos al lado, que es un cuadro pequeñito, es una acuarela, que aquí viene fechado en el catálogo del museo de 1930 a 1939, hombre, así dato yo también, o sea, con 10 años para arriba, 10 años para abajo, yo no sé por qué dicen que es del 30 al del 39, porque seguramente a lo mejor viene un sello por detrás, pero lo cierto es que en Solana no hay oscilación casi ni de gustos ni de estilos, salvo los primeros cuadros, que son cuadros obviamente un poco más esforzados o más ingenuos, en un momento determinado, sobre todo en los dibujos, hay una estabilidad del estilo de Solana. Solana no es un hombre que como hijo de la vanguardia tiene que cambiar de estilo cada cinco años, porque Solana una vez que encontró que quería parecerse a Eduardo Chicharro y a Zuluaga ya lo tenía claro, es decir, sabía que sus modelos eran esos y por otro lado de los clásicos eran los pintores que le gustaban, que era Velázquez, que era Goya y el greco y poco más, los extranjeros poco más, él tiene una relación muy directa con la pintura. ¿Qué ocurre? que él es un hombre como él ha dicho siempre muy torpe. Hay una cosa muy conmovedora en Solana que en algún momento determinado en una entrevista ya en los años 40, alguien le pregunta maestro, en fin, es la figura, es el gran pintor por antonomasia y le pregunta bueno, ¿cómo ve su obra? y con una humildad que desde luego no hay ni ápice ni un ápice así de falsa modestia dice, yo tengo la sensación de que todo lo que he hecho está a medio conseguir porque tiene la conciencia de que la carrera de un pintor es una carrera muy lenta y es una carrera muy lenta de insistencia, por eso los cuadros de Solana son siempre insistencia sobre un mismo asunto y ese mismo asunto da igual que sea una procesión que sea un florero que sea una naturaleza muerta que sea un osario hay algo común o que sean esos cuadros bellísimos la experiencia que yo tuve hace unos años cuando en estas bobadas que hace ahora el Museo del Prado de meter a pintores contemporáneos en el Museo del Prado la primera de estas bueno, estaba todavía defendible porque era una exposición sobre el retrato español que acababa con media ocena de retratos contemporáneos y uno de ellos era el Solana el de las chicas que hay en el Museo de Bilbao y la experiencia fue bellísima porque no desentonaba con ninguno de los cuadros anteriores ni de Tiziano ni de Goya digamos había una continuidad en la pintura española esto que decía Ramón Gaya de que la voz que había quedado cortada interrumpida por la tisis del presente la tisis del presente no es otra cosa que las vanguardias que es una realmente una especie no solamente de tisis una especie de esclerosis que nos ha puesto a todos un poco inhabilitados para el juicio Solana no necesita grandes aspavientos para sumarse a esa corriente de la pintura española y así todos los cuadros todos los cuadros tienen algo parecido este como digo está adaptado en el año 30 39 hay dibujos parecidos igual que este porque hay varias versiones hay uno del año 18 hay otro del año 37 hay otros dos del año 37 y los grabados también son de esa época más o menos bueno y por supuesto hay tres cuadros de este mismo cuadro de este mismo dibujo no se sabe muy bien el sistema que tiene Solana para sus cuadros yo no lo he llegado a saber no sé si los dibujos estos son preparatorios para el cuadro este concretamente no es preparatorio para el cuadro porque el primer cuadro con este tema es del año 18 luego hay otros dos que son del año parece que es uno del año 37 que está en el en el Banco Santander Botín es el que más cuadros tiene hay uno del año 37 y este es del año 38 los dibujos son del año 37 hay otro del año 32 y hay otro dibujo del año 18 bien esto nos confunde un poco a todo el mundo respecto a Solana no sabemos qué procedimiento tenía como pintor para hacerlo porque el que está pintado en el año 37 lógicamente está pintado de memoria en París al mismo tiempo que en París pintaba obra nueva en los arrabales de París sobre todo carnavales que es otro de los grandes temas de Solana por tanto no se entiende muy bien por qué qué necesidad tiene de repetir el mismo tema porque por imaginación no es Solana es un hombre enormemente imaginativo lo que llama la atención de este de este asunto es algo que tiene que ver con lo que les pone muy nerviosos a todo el mundo incluso los que los que les gusta la pintura que no saben qué hacer con Solana si se dan cuenta en el cuadro bueno es un cuadro que yo rogaría a los responsables del museo que cuando hagan un próximo catálogo pusieran su título original porque su título original se llama La peinadora pero tuvo en un primer momento en el año 17 otro título que es más solanesco todavía que es La peinadora barata no es una peinadora de señoritas es una peinadora de clase muy humilde es decir cuando en la época había barberías de hombres pero no había salones o peluquerías de señoras o de mujeres había salones de belleza pero las peluqueras baratas o caras iban por las casas y por tanto esta es una peluquera para distinguirla de las peluqueras que iban a las grandes familias es una peluquera barata y está peinando que más que peinar parece que le está buscando los piojos a una mujer que en cierto modo no se distingue casi nada de las de las maniquíes que están al lado con unas pelucas que parecen realmente arrancadas a una muerta de hace media hora bueno lo que resulta de una delicadeza enorme es que todos podríamos decir todos los personajes que están en este cuadro todos tienen algo de muerto pero hay que ver las cosas un poco al revés todos tienen algo de vivo todos parecen que están vivos y eso nos lleva a una manera de pintar muy verazqueña cuando vemos el niño de Vallecas que es el conocido pequeño bufón si se acuerdan que estaba mirando con la mirada un poco perdida un poco babeante lo que nos conmueve de ese niño desde luego no es la idiocia que tiene no es la mengua que tiene la merma que tiene sino que su mirada es no solamente humana sino es más humana incluso que la nuestra porque nos parece una mirada angélica y lo que nos une al niño tonto de Vallecas es esa mirada angélica es decir Velázquez ha conseguido que nos fijemos en un ser mermado pero que tiene un exceso de alma en esa mirada bueno lo que consigue Solana en su medida mayor o menor que yo no voy a ponerme a juzgar es que entendamos que todo eso inanimado que está en este cuadro tenga una cierta animación propia y la y la la maribárbola esta que se parece a la que está en el esta que está aquí aquí se va muy mal porque aquí parece o lo veo yo mal o está mal esto es como el epitafio de las últimas palabras como saben de Oscar Wilde que fueron soy yo o el papel pintado está desapareciendo bueno pues es un poco que no sé si soy yo o que está movido pero se podría apreciar que esta figura de la izquierda se parece mucho a la maribárbola de las meninas de Velázquez y hay algo siempre una alusión a la pintura a la pintura española y en todas ellas en todas estas en todos estos maniquís hay algo tan humano que resulta enormemente conmovedor yo para terminar bueno hay una cosa también que no se puede decir mucho de se puede decir mucho de Solana se puede decir mucho de Cervantes se puede decir mucho de Velázquez pero fundamentalmente yo tengo la sospecha de que si pone tan nervioso a los críticos Solana es porque de Solana realmente podemos decir muy poco porque se dice de sí mismo como saben ustedes el arte contemporáneo la mayor parte del arte que seguramente esté en esta casa solamente se puede entender con el manual de instrucciones que llega no ha habido ningún arte que haya llegado a este mundo con más manuales de instrucciones al lado nos dicen que es lo que tenemos que ver que es lo que tenemos que sentir de donde procede hacia donde se dirige que es y parece que si no lo entendemos a la primera además somos tontos yo no me considero en absoluto tonto pero veo que este fenómeno es un fenómeno muy extendido y Solana bueno se puede decir muy poco más de Solana Solana digamos se impone por sí mismo sabemos que la manera que él tiene de ver la realidad no es una realidad Solana no es un pintor realista tampoco lo es Velázquez tampoco es un escritor realista Cervantes en este tipo de artistas o de creadores lo de menos es la realidad se mueven en un plano superior que es el plano de la verdad la verdad desde Hegel en arte es una cosa que inquieta muchísimo porque es muy resbaladiza pero la verdad es una instancia superior de los hechos los hechos siempre son un aspecto secundario de la realidad porque nos movemos en una instancia superior de sentimentalidad y de sentimiento cuando decía Machado que la poesía básicamente es sentimiento de un tú se estaba refiriendo a esto que podemos abstraer y podemos racionalizar todo el arte pero el arte fundamentalmente entra por un movimiento del alma a mí me preguntan a veces que por qué es necesario el arte por qué es necesario la literatura y digo que la literatura debe conmovernos y qué significa conmovernos conmovernos quiere decir movernos de sitio de este sitio donde estamos a este sitio donde nos lleva un sitio nuevo un sitio desconocido y en este transporte en esta emoción o conmoción nos hace un poco mejores es exactamente lo que hace Solana con su pintura nos hace fijarnos en algo que en principio considerábamos deleznable fíjense lo importante que Solana que probablemente es el último gran creador que nos ha dejado un mundo perfectamente identificable todo el mundo sabemos qué significa lo Solanesco igual que cuando hablamos del surrealismo sabemos que nos referimos a algo un poco monstruoso e irracional o cuando hablamos de algo que es picasiano inmediatamente nos pensamos o nos representamos algo un tanto desequilibrado o roto cuando hablamos de lo Solanesco estamos hablando de una realidad por un lado atrás mano por un lado dejado dejada de la mano de Dios y que al mismo tiempo es una realidad que puede llegar a conmovernos porque contiene algo que es profundamente humano algo que está nuestro ahí como comprendemos que en el niño de Vallecas hay algo que nos atañe directamente que no es desde luego el lado de la merma sino el lado de la suma de aquello que da a lo humano ese lado angélico por tanto Solana es un hombre que su realidad no está en la realidad pero ha conseguido que cuando vayamos por el mundo reconozcamos lo que es Solanesco y nos acerquemos a ello con una mayor piedad en Madrid hay una calle que se llama la calle donde está una farmacia que sale en Miao que se llama Riesgo y la calle se llama no se llama Misericordia la calle Peligros que es muy bonito ¿verdad? creo que es Peligros no, no es Peligros tampoco bueno, en fin una calle muy galdociana a ver si luego la recuerdo pues ahí es donde se ponen las chicas de la vida las chicas más tiradas de la vida que se drogan que están tambaleándose que se tienen que apoyar en el muro como estas chicas a las que me refería antes del Museo de Bilbao bueno nada más ver esa escena todo el mundo en cuanto la ve por el tipo de escena tan dramática todo el mundo dice Solanesco pero no hay en lo Solanesco algo de condena no hay una reprobación moral no hay una manera de desgajarnos de esto no hay una manera que nos acerca a eso con enorme compasión que es la única virtud que vale la pena en la literatura Cervantes si por algo es bueno es porque es compasivo Galdós si es bueno es porque es compasivo y Solana también y les voy a leer un ejemplo de lo que es la compasión y animarles a todo el mundo que busquen estos libros de Solana porque encontrarán lo que deberíamos tener nosotros lo que deberíamos sentir ante esa realidad descacharrada está hablando de un pueblo de Tembleque bueno como saben ustedes los viajes de Solana son viajes en carro en tren en tren de tercera en diligencia en tartanas y él llega a Tembleque entonces siempre su manera de escribir es prácticamente la misma llega pues ve un poco el ambiente va a la fonda de parte con los que están en la fonda va a ver la iglesia va a ver al cura es muy divertido su anticlericalismo es casi ingenuo es casi de manual pero es divertido cuenta cosas que no que obviamente no son posibles por eso digo que no es un escritor realista de Medina del Campo hay una no lo leo porque en fin porque a lo mejor habrá gente que se molesta pero hay un fragmento en este libro de la España Negra muy divertido que cuenta que llega a Medina del Campo y entonces ve que hay un convento de franciscanos con sus largas barbas entonces que se lava con las ventanas abiertas porque la noche anterior todo el convento ha estado borracho todos han estado borrachos y han estado fornicando con las monjas de al lado y que luego salen a la ventana y los frailes vomitan sobre los cagones que llegan allí a hacérselo bueno esto es una escena que ni Bruegel es decir esto no lo ha visto Solana en ninguna parte porque no es posible es decir toda esa escena al mismo tiempo que él hubiera podido hacer un cuadro por eso digo que hay una cierta idealización en los cuadros de Solana no pasan todas las cosas que parece que pasan al mismo tiempo pero al mismo tiempo lo hace con tanta naturalidad que parece real es decir que el pintor realista no es el que parte de la realidad sino el que lleva a la realidad el que hace realidad nueva por eso decíamos que Solana ha conseguido hacerlo Solanesco donde no había nada donde no había una sistematización o una formalización de ese mundo ya está fijado bueno él llega a Tembleque y lo que le sucede es lo siguiente seguí por la calle abajo y vi un pobre anciano buhonero viejo que había vendido su búho por no poderle dar de comer estaba lleno de harapos vino hacia mí y quitándose la gorra apoyó su calva cabeza en mi vientre como topándome y cogiéndome de las manos me las besó con unos besos tristes de viejo yo noté al hablar con él su falta de memoria y que no andaba bien de su cabeza por las palabras incoherentes me pidió un cigarro pero yo comprendí su necesidad y le ayudé a quitarse la correa le bajé los pantalones y como a un niño pequeño le hice hacer sus necesidades ¿cómo salvar a ese hombre? dije para mí ¿le llevaré a un asilo? no no puede ser ¿le llevo conmigo? tampoco yo soy viajero ¿qué hago? dije y una voz me contestó sigue tu camino puede que te veas tú lo mismo el día de mañana nada más si quieren hacer alguna pregunta que me divierte mucho más que hablar yo pues encantado de responderla si sé si bienvenido otra vez no ya sabes que soy no sé por qué dices que ese cuadro es un cuadro y no es un objeto a mi parte es un estudio preparativo de un cuadro porque ese estudio tiene todas las características y más en concreto es una inspiración de las los dos enanos una cosa un montón de gente incluso el mismo espejo le da la circunstancia de que ese cuadro tenga 360 grados creo que eso te pregunto porque es un boceto un boceto para algo más no pero ya se había pintado algo más pero ya se había pintado el cuadro es decir cuando él hace este boceto que es como tú lo llamas es un dibujo hace un dibujo seguramente de memoria de un cuadro que ya estaba pintado hacía 20 años es decir que el cuadro ya estaba pintado esto es una cosa que hace Solana mucho y que desconcierta bastante porque no sabe muy bien porque hace un dibujo o de un cuadro que ya estaba y seguramente es porque es un modo de pintar diferente yo creo que a Solana le pasa un poco lo de Rembrandt que sus dibujos son también pintura y yo esto no lo considero un dibujo lo considero una pintura de otro modo porque además es una pintura que recuerda un poco a las pinturas de Van Gogh en dibujo porque Van Gogh es otra persona que dibujando pinta hay personas o el propio Goya los dibujos de Goya que a mí a veces me gustan más que sus propias pinturas este cuadro este pequeño boceto como tú lo llamabas ya se ha hecho para un cuadro es decir hay un dibujo del año 17 que es igual casi es una cosa que es casi centímetro por centímetro es igual bueno él lo hace seguramente pues para refrescar la memoria seguramente porque ya no tiene el cuadro porque lo ha vendido y quiere tener un recuerdo del cuadro es decir en todo lo que hace Solana siempre acaba poniendo la misma la misma alma y eso es lo que hace que sea en efecto yo siempre he visto este cuadro un tanto un tanto verazqueño no solamente por la maribárbola de las meninas sino la nuca de la mujer en el espejo recuerda la nuca de la Venus del espejo bueno hay algo hay algo así como como parado todo el rato pero es una especie de parón muy animado siempre porque podríamos decir lo que decía Rubén Darío de Juan Ramón Jiménez Solana siempre va por dentro siempre no es un pintor de ni de realidad ni de superficie siempre hay algo que inquieta pero al mismo tiempo su naturalidad no resulta no resulta en fin salvo que los no resulta que te eche fuera salvo hombre hay cuadros que con los que sería muy difícil convivir yo no podría convivir con uno de esos osarios o con la danza de la muerte donde hay un cafarnaún de cadáveres para arriba y para abajo eso resultaría difícil digamos pero pero en general yo le encuentro a Solana hasta amable ¿no? en fin no es la palabra pero en fin yo le encuentro lírico o sea es decir no no le encuentro más espeluznante todo el arte contemporáneo o sea yo no podría vivir en casa con un cuadro de tapies porque tendría pesadillas pero en cambio con esto lo encuentro tan humano y tan próximo que me parece que está hablando de mí lo otro está hablando de mis fantasmas o de mis monstruos bueno pues ya no vamos a torturar a nadie más pensando que tenga que decir algo muchísimas gracias y espero que aplausos 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 gracias